Un aplauso para el pasto del Meritito Monterrey. ¡Ballo! Esto va a pasar a las muchachas que primero le den el sí a uno. Y luego le piden a uno que cante. What the hell is it again? Y dice. Dile que te pegas, mujer. ¿De qué estás arrepentido? ¿Para qué te amargaste a mí? ¿De qué te amargaste? ¿De qué te amargaste? ¿De qué te amargaste? Si sabías cómo fuera yo. Así soy. Así he vivido. ¿De qué te amargaste? Y de qué te amargaste? ¿De qué te amargaste? No te creas, mujer, si soy hombre, y al que borracho siempre he sido un hombre. No te creas, mujer, si soy hombre, y al que borracho siempre he sido un hombre. No te creas, mujer, y al que borracho siempre he sido un hombre. No te creas, mujer, si soy hombre, y al que borracho siempre he sido un hombre. No te creas.